Ayer tuvo lugar la Disney Upfront, que es donde Marvel presentó un montón de novedades, presentó trailers, fechas de estreno y tal, y una cosa de la que tenemos que hablar, pero vamos por partes. En primer lugar ya tenemos fecha de estreno para Agatha, que al final el título definitivo, ya vieron que estaba bromeando evidentemente con lo de los cambios de títulos, como habíamos comentado, se llamará Agatha All Along, y además Marvel mismo subió un vídeo con los cambios de nombre y Agatha guiñando un ojo y tal, que era bastante divertido, se estrenarán dos episodios el 18 de septiembre de este año, o sea que ya queda poquito. Se confirmó que Ironheart sigue adelante, y no solo que sigue adelante, sino que se estrenará en 2025, el año que viene, pero no dijeron cuándo. Las novedades gordas vienen con Daredevil Born Again, bueno yo ayer viendo esto, al señor Cox con Kevin Feige tuvo un déjà vu brutal, que acabó bastante mal, ya sabéis, presentaron Daredevil Born Again con este logo guapísimo, con la ciudad de fondo y demás, y que hay novedades. Se sabrá que se estrena en marzo del año que viene, y que va a tener finalmente nueve episodios, menos mal. Os acordé que en un principio iban a tener 18 episodios, ¿vale? Y yo decía, Dios mío de mi vida, no es bueno, en serio os lo digo, mucha calidad tienen que tener ahora para eso, o sea, acabamos de ver el final de Marvel de los X-Men de la serie de animación, que ha tenido 10 episodios, y es la leche. 10 episodios que perfectamente, ojo, podían haber sido 20, pero lo han concentrado y ha sido muy bestia. Así que me alegro mucho que se lo hayan pensado, que la hayan rehecho, cambio de fecha, más vale tarde que mal, ¿entendéis? Y con nueve episodios, porque es que no solo se trata de Daredevil, se trata del título Born Again, aunque sí que es verdad que vemos que esto va a estar mezcladísimo, mezcladísimo, con la saga en la que Kimping es alcalde, porque ya se han visto imágenes y ya se sabe lo que va a pasar, pero es que lleva un título que tiene que honorar, o sea, es muy alto a lo que aspiran, y esperemos que lleguemos ahí, porque el actor es muy bueno, Vincent Donofrio como Kimping es muy bueno, y el Daredevil que nos han dado anteriormente es muy bueno, así que, es que no les quedaba otra. Pero vamos a hablar de la última, vamos a hablar de esto, porque puede que traiga cola, veamos qué pasa, y es que Marvel se ha dividido, por decirlo de alguna manera, pero van a trabajar en tres frentes diferenciados, Marvel Studios para las grandes superproducciones del cine, Marvel Television para las producciones de televisión, y Marvel Animation, pues pasiones de animación como has visto de los X-Men. Evidentemente detrás de todo esto al frente sigue el señor Kevin, que a mí es algo que me tranquiliza en parte las cosas como son. El tema es que yo creo, mirad lo que os digo, que está ordenado además por orden de importancia, o sea, aquí mandarán las películas que es lo que más pasta les da, y en orden de eso ya veremos lo otro. Eso quiere decir que a la hora de tomar decisiones que ya hemos podido ver, por ejemplo, en Marvel Animation, van a tener preferencias las películas con lo que estén tratando aquí, eso es lo que pasa con Warner con Superman, que había una película de Superman y no podía haber serie de televisión de Superman. No me preguntéis por qué, porque a alguien se le antoja, porque no me digáis que no puede haber dos Supermanes, pero bueno, da igual. El caso es que hace unos días, por ejemplo, aquí también dimos la noticia y estuvimos viendo lo que era el timeline de Bo de Mayo, que es el showrunner que despidieron de X-Men 97, donde decía que le habían dejado muy claro que Deadpool estaba fuera de los límites, o sea, en la serie de animación de X-Men vemos personajes de Marvel, no voy a decir cuáles, por si alguien no lo ha visto todavía, evidentemente es los X-Men en el mundo de Marvel, así que se tenían que ver otros superhéroes, pero ya les dejaron muy claro que Deadpool no, no sé si es por un tema de que cuando se estaba desarrollando, que no creo, porque aún estaba con el tema de Fox, ya os digo, no creo, pero bueno, que de momento no se toca. Así que tenemos que esperar a ver cómo funciona esta estructura. A mí me parece bien, para que haya mentes pensantes en cada una, la cosa distribuya de alguna manera y puedan hacerlo con showrunners nuevos, como pasó con la serie de X-Men, y veremos hasta qué punto, porque ya os digo, aquí mandarán las películas. Si ya están mandando sobre los cómics, imaginar, Kamala Khan la han hecho en Mutante y se la cargaron en los cómics por orden de Kevin Feige, pues todo va, digamos, aquí tenéis la pirámide.